Vamos al homenaje de uno de los maestros más destacados de la dramaturgia en nuestro país. Colegas y estudiantes se reunieron en la Facultad de Filosofía y Letras para recordar a Héctor Mendoza y reflexionar sobre el importantísimo papel que jugó en la renovación del Teatro Mexicano. Estudiantes y colegas recordaron las enseñanzas del maestro y la importancia que tuvo en la renovación del Teatro Mexicano. Su compromiso docente con sus alumnos y con sus discípulos. Por ello, con la voz y la presencia de todos ustedes y de tantos más, celebremos su pasión por el teatro, su compromiso universitario, celebremos sobre todo la fecunda y apasionada vida de Héctor Mendoza. La primera participación del día corrió a cargo de José Luis Ibáñez, quien compartió sus vivencias con Héctor Mendoza a lo largo de 50 años. Y yo les quiero contar cositas que me unen tan entrañablemente con él para darles un testimonio que es apenas uno entre los muchos que afortunadamente se van a dar el día de hoy y que además siempre quedarán registrados en la historia del Teatro Mexicano. Mientras Héctor vivió y le dio a los escenarios de México y a las aulas en donde él ejerció sus enseñanzas y a las páginas que escribió, todo lo que él quería darnos. En ese tiempo, lo que cambió fue el público, aumentó pero también vio las cosas de otro modo, que él nunca se sintió en el dilema de tener que elegir entre el saber o el atender el impulso de su instinto, sino primero fue instintivo y después fue reflexivo. Con la misma alegría que caracterizó a Héctor Mendoza, su colega y amigo José Luis Ibáñez se despidió de él diciendo Y para volar con su temperamento y su deseo, me lo imagino diciendo desde allá arriba para nosotros Me picaron las avispas, pero me comí el panal. Con esto terminamos nuestro inventario del día de hoy, Poncho, y los invitamos a que nos acompañen el resto de la semana con la agenda sobre lo más destacado de este encuentro editorial. Y los invitamos también a que vengan. La Feria Internacional del Libro de Minería se está llevando a cabo en el Palacio de Minería Tacuba 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y termina el 6 de marzo. Si no se lo pierdan, nosotros nos encontramos aquí la próxima semana con más de la Agenda Cultural de los Universitarios. Adiós.